Creo que es un auténtico error cargar en estos momentos a las empresas de impuestos pensando que esto es un saco donde voy sacando sin fondo, porque lo único que está consiguiendo es que al final no merezca la pena invertir, no merezca la pena crecer, no merezca la pena crear empleo. Y lo digo con toda claridad. La última medida, también sin consultar, y de hecho el propio ministro ha tenido que reconocer, sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales, cuando ya lo hizo hace pocos meses, realmente deja a las empresas en una situación muy complicada, y más cuando anuncia que lo va a hacer todos los años. Yo creo que es algo también serio, serio donde nosotros, por supuesto, no podemos compartir. No podemos compartir por motivos políticos el que se hable de los ricos y los pobres, es decir, volver a dividir la sociedad por un impuesto que es puramente ideológico, que se acabó de plantear hace poco y que todavía no sabemos ni de qué va. Yo creo que insisto, y ahí quiero acabar, que lo que más nos preocupa, y lo he dicho al principio y me quedo ahora a las órdenes de Manu, es que tenemos una situación complicada, tenemos una situación donde nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos, además, seguridad jurídica, que es lo que parece que estamos viendo que cada día falla más. queremos estabilidad regulatoria, es muy difícil invertir si no tienes la estabilidad de que esa seguridad jurídica, que es también estabilidad regulatoria, y calidad de la norma. Queremos saber cuando hay normas, sabemos cómo son, de qué manera, para poder jugar adecuadamente en ese trabajo. Gracias.